Eh, que aquí para amigos de YouTube, espero que estén super bien, porque aquí traigo un nuevo gameplay de la campaña de Gears of War 2 Nos quedamos, este, después de, este, andar con este tanque, que no me acuerdo como se llama, como fue el nombre Pero después de eso nos quedamos Gracias por ayudarme, amigo ¿Qué es, verga? Cabrón, bicho Oh, yeah, baby Let's go, Dominic ¿Qué pedo? Acá ya hay un botón, necesitaremos para cruzar el lago ¿Sacas o no sacas? Maldita sea ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya, en la mera, pin que chompa Bueno, pero, cerca Ahí sí, en la mera, cuesta ¿Qué pedo, chompa? ¿Qué pedo, chompa, 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 chom Hola. Hola, mierda. Hola, mierda. Gracias, rey cooperativo. 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 ¡Gracias! ¿Alguna vez te he dicho lo mucho que odio el agua? Me parece que tenemos problemas ¡Hay algo bajo el agua! ¡Debajo del más! ¡Sí, pero está allá abajo! Tienes que caer, perros ¡Colines, macho! No sé, pero está claro que no se va a ir ¡A la izquierda! ¡Aquí tienes! ¡Vamos! Es perro. Es calamardo. Los tentáculos. Ah, me voy a arrepender, estoy muy barato. No sé cómo no era una agujera esta mierda. Está perro, barco de los locos. ¿Cómo vamos a matar esta cosa? Que magia amiguita. Simplemente tienes que tener fe. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Y ya está listo. Pum, deja de acostar a la taquera. Ah, que buen chiste. Pum, deja de acostar. Hey, Marcos. Antorcha, señoritas. Creo que estamos entrando por la puerta de atrás. Vamos, pues. Por la puerta trasera. No sé cómo vergas han conseguido todo esto en realidad. El trato movimiento de tropas debe ser en la carretera. Bueno, sigámoslos hasta donde esté la acción. Espera, Marcos. El anciano dijo que tenemos que desviarnos de la carretera en la presa. Mira. Tenemos que cumplir la misión. No tenemos ni idea si María está aquí y cada... Yo tengo que saberlo. No tienes que venir conmigo, ¿está bien? Maldición. Nos van a matar a los dos. Tenemos que llegar a la fortaleza y activar el radiofaro. Eso es todo, Don. Es todo por lo que hemos luchado. Sí, pues María es todo por lo que yo he estado luchando. Es mi esposa, ¿recuerdas? ¿Entonces ahora vas a darle la espalda a todo el mundo? ¿A los otros Gears con los que hemos luchado? ¿A toda la gente que ha muerto? Lo siento, Marcos. Después de lo que hiciste por tu padre, pensé que no entenderías. Ay, maldición. Don, espera. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Muy bien. ¡Todo despejado! Tom Rumark ¡Marcus! Parece que la información del anciano era viable Oh dios mio No tiene escravos Oh pero hasta aquí vamos a dejar El gameplay de hoy gente Este no se les olvide dejar su super like Compartirlo en todas sus redes sociales Para que cada vez que sea nuestra gran familia Suscribirte si no lo has hecho Para que no te pierdas ningún video mío De seguir software del 4 Halo Y demás contenido Y pues ya los veré Hasta la próxima Bye 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 Bye